¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias nos lleva a la localidad de Chichinales. Allí los colegas del medio ICR han publicado una lamentable noticia que tiene que ver con un hecho de que un hombre fue encontrado sin vida en la tarde de hoy en la zona rural. Se presume que murió tras quedar electrocutado y caer de una subestación transformadora en un intento de robo de cables. Del lamentable episodio se tomó conocimiento alrededor de las 5 de la tarde, dice el portal. Fuentes consultadas por el mismo portal señalaron que hasta el momento no se determinó la fecha de la muerte, ya que desde el sábado que no había gente en el sector rural donde se encontró el cuerpo de una persona de aproximadamente 30 años de edad. El frustrado robo y fatal desenlace se produjo en instalaciones que se encontraban dentro del predio de la firma Moño Azul, pero que pertenecen a Edersa. Puntualmente, la persona fallecida, cuya identidad no se dio a conocer, habría intentado cortar los cables de un transformador que abastecía de energía el sistema de riego, según los primeros datos brindados a la comuna reginense. Desde la distribuidora de Edersa se lamentó lo sucedido y se recalcó sobre los constantes advertencias que se realizan ante cada vandalismo o intento de robo. Lamentamos profundamente la pérdida de una vida. Ocurrió lo que tanto temíamos y que veníamos repitiendo una y otra vez. El riesgo eléctrico al que se expone es quienes vandalizan y roban transformadores o cables. Es enorme, explicó Sebastián Bussader, responsable de comunicación institucional de Edersa. A diario ocurren ataques contra instalaciones eléctricas, tanto en media como en baja tensión, particularmente en el corredor valletano que une Achen con Chichinales. Tanto es así que a la fecha ya se registraron alrededor de 130 robos de transformadores de potencia o distribución. Es necesario que se entienda el enorme peligro que provocan este tipo de robos y vandalizaciones. Quienes los ejecutan muchas veces lo hacen sin tener experiencia en el manejo de tensión, con elementos rudimentarios y carentes de las mínimas condiciones de seguridad. Además, ponen en riesgo a los vecinos de las zonas afectadas, perjudican el servicio y generan complicaciones de todo tipo, dijo el hombre de Edersa. Reiteramos, este hecho que ocurrió en la zona rural de Chichinales le costó la vida a un hombre que presuntamente intentaba robar cables de la empresa. Dejanos tu comentario al pie de este video aquí en YouTube para que sepamos qué pensás, compartir la noticia, darle me gusta al video, sé parte de nuestra comunidad. Ya estamos llegando a los 30.000 suscriptores en Mapuchito Noticias. Todo gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.